El equipo de fútbol se trae y no viaja con Minituros y viajes. El equipo de fútbol se trae y no viaja con Minituros y viaja con Minituros y viaja con Minituros y viaja con Minituros y viajes. El equipo de fútbol se trae y no viaja con Minituros y viaja con Minituros y viaja con Minituros y viaja con Minituros y viaja con Minituros. ¡Picantina! ¡Para que pique! ¡Para que pique la garranta de los hinchas bohemios que gritan este 1 a 0! Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Toda la cabeza de Coagliata, todo el cerebro del número 25. Porque tenía la chance de ir derecho, tenía la chance de agarrar la pelota mirando hacia arriba y dársela a Rivero. Pero esperó, esperó la subida de Pais. Vio a Rivero que se proyecta, se la da en carrera y Rivero también. Muy inteligente para darle la pelota derechito a Pais. Que le queda un poco de incómoda, que parece que va a tener que darle al medio, que parece que va a tener que recular. Sin embargo sorprende, patea fuerte y con todo. Al primer palo muy bien ubicada la pelota difícil. Para Hidaldi, 1 a 0 gana Wanderers en la primera que patea el arco. Y se despertaron los que juegan, aparecieron los que saben y eso genera mucho peligro para el arco rival. Apareció Nico Coagliata, primero con ese gran pase Hernán Rivero y luego Rivero. Con esa visión periférica tremenda para ubicar a Leo Pais que definió con un tirazo al primer paro de Alberto Hidaldi. Y pone nomás el 1 a 0 para Wanderers, por fin se despertó el partido. Perfecto, ha llegado entonces la variante de señas de vino Federico Rodríguez. Claramente una visión ofensiva del entrenador Barcelona buscando el resultado. No, un cambio de medio de campista pero un delantero. Se va viendo a Biles Cráteres andando. Le busca Federico Rodríguez, la pide también Máximo Enselmena. Va recuperando Jonathan Rodríguez por el lado de Lápiz de Cruz. Va mano a mano ahora con el pedido de Rampetre. Y atención a ver qué hace el pelado. Que busca la diagonal, enganchó, se fue por este lado de la pide de Villoldo. Va para Alejandro, ha abierto, va en el pase. Las tiene Alejandro, busca a Villoldo otra vez para el pelado. Cruz y mirá que linda chance. Y ahí está solo con todo Federico. Iba Cruz, otro centro, la queda. Le quedó para Perujo, peguené. Le abrió por derecha. Las tiene el pelo abierto. Va, las tiene el pelo. Bajo el Manuel, el centro se ataca. Silvana está con el estal. ¡Gol! Desarreta, extraordinaria, fantástica, espectacular. Señoras y señores, me pongo de pie con la definición de Maximiliano Silveira. Una definición de élite, con muchísima clase, con muchísima categoría. Lo fue a buscar Cerrito. Parecía la verde y amarela, claro, parecía Brasil. Pero Cerrito, que la agilició sobre la punta azul, la terminó sobre la derecha. El pivotín que fue picante. Se fue al fondo. Tocó hacia atrás y Silveira, con el taco, para empujarla a la red. Ahora el partido, a los 9 con 25. Está 1 a 1 el goleador Silveira. Tiene el arco entre ceja y ceja. Silveira. Galera y bastón, muchachos. Muchas gracias. Un golazo para la tarde. 1 a 1 el partido. Fútbol, a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Lo dije en aquel momento en el partido contra Fénix, donde justo no hizo goles. Lo dije también y lo voy a decir ahora. No debe haber jugador más determinante para un equipo como Maximiliano Silveira para este equipo de Cerrito. No sé cuántos goles va ya de Cerrito y cuántos goles va ya Maximiliano Silveira. La verdad que es un jugador espectacular. Gran pase de otro jugadorazo como el Pelortiz. Tiene 39 años, no para de correr, no para de dar intensidad. Y Maximiliano Silveira que, viendo que la pelota le queda atrás, mete un taconazo. Sorprenda a todo el equipo de Wanderers. 1 a 1 empata rápido como quería este equipo de Cerrito. Y Maxi Silveira con la llapa del goleador. 17 goles y contando el número 9, el centro delantero del Auri Verde. Tras una gran jugada que sorquetó por el sector izquierdo. Primero con Cristian Cruz mostándose muy bien. Y luego, desfiniendo justamente con el Pelortiz, que hizo una gran jugada. Un gran desborde hacia la sede. Y Maxi Silveira, con un tacazo de modo Champions League, puso el partido 1 a 1. Tremendo, se pone el trámite del encuentro. Y va a buscar el córner. Se va a adelantar el conjunto de Cerrito. Atención que va. Quiere el segundo. Quiere la victoria. Luego a buscar el equipo de Marcela, los 36 con 43. Atención que va. Busca de arriba. Se va a adelantar. Va Perujo. El centro, Sanario. Silveira. Busca a Federico Rodríguez. Silveira. Gol. Al de Cerrito. Federico Rodríguez. Y Silveira. Entre ambos el gol. Los hombres encargados de los goles juntas. Acompañaron para que Cerrito. A los 37 minutos se esté ganando 2 a 1. Centro perfecto de Perujo. El cabezazo de Federico Rodríguez en el primer palo. Y sobre el segundo apareció Silveira. Para meter el segundo de su cuenta personal. El segundo de Cerrito de la tarde. Solamente tuvo que empujarla a las machas. Para que los hinchas de Cerrito deliren aquí en el Francini. Cuando se empieza lentamente a apagar la tarde. Aquí en el parque robado de Montevideo. El Punta Carreta festeja. También el Cerrito de la Victoria. Silveira. El goleador de lujo que tiene el barrio de la Victoria. Fútbol a sorisombra llegando a todo el país y al mundo. Y dejame agregarte. El goleador del campeonato uruguayo no puede parar. Es adicto al gol. Maximiliano Silveira. Centro de Perujo. Anticipa Rodríguez. Llega al segundo palo. Y nadie lo puede alcanzar. Al número 11 que solo la tiene que empujar. Para dar vuelta un partido. Chivo. Para dar vuelta un partido. Lo que parecía aburrido. Y ahora nos da todas las emociones. Dos a uno gana Cerrito. Y tenía 17. Tachen en el 17. Ahora tiene el 18. 18 goles de Maxi Silveira en el campeonato uruguayo. Un tremendo goleador. Te hace un centro de Perujo. Medido a la cabeza de Federico Rodríguez. Que la logró Peinari. Y mejor ubicado que todo. Llegó justamente Maximiliano Silveira. Para empujarla. Para tocarla el gol. Y pone a Cerrito en ventaja. Cuántos goles. Y cuántas emociones. Que le aporta la gente de Lauro y Verde. Justamente Maxi Silveira. Increíble. Bueno señores. Habrá penal. Para Wanderos. Se va a levantar Mauro Méndez. 47 con 55. Atención. Allá va. Se va a levantar Mauro. Va a dar la orden. Matonte que lo dice. No ingresa ninguno. Saga ninguno. Bueno. ¿Qué son? Infantiles que es la primera vez que juegan el fútbol. Vamos. Matonte. Pichón. Se va a levantar Mauro Méndez. Atención. Allá va. Mándole. Ahí está. Gol. Gol de Wanderer. Mauro Méndez. Pelota. El cano derecho. El arquero zurdo. Empata el partido. A los 48 con 30. Esta de este partido. Este segundo tiempo. El encuentro está 2 a 2. Corazón a las peregrinas. Corazón al partido. Todo igualado. 2 a 2. Mauro Méndez. Lealtor de tanto. Fútbol a ser y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otro partido que le empatan en la hora a este equipo de Cerrito. Y otra vez que los 3 puntos los tiene en la mano y los termina. Parece que escurriéndose de las manos. Un partido espectacular. Que parece concluirse. O no. Con el gol de penal de Mauro Méndez. Polémica en la mesa. Tenemos por ahora 2 a 2 el encuentro.